vamos a dar inicio a nuestro servicio de hoy amén padre te damos el honor la gloria la alabanza es para ti señor gracias señor por este hermoso día señor estamos hoy aquí señor agradecidos contigo señor por tus maravillas por tus bondades señor por el privilegio de estar aquí en tu casa en tu presencia señor sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y queremos alabarte glorificar tu nombre señor queremos el día de hoy aprender de tu palabra señor te amamos señor tú eres grande tú eres dios todopoderoso tú eres digno de alabanza de adoración señor te amamos señor te bendecimos señor gracias gracias por todo recibe esta alabanza de tu pueblo en el nombre precioso de jesús amén amén tu mano me sostiene tu espíritu me alienta siempre en victoria tú me llevarás tu mano me sostiene tu espíritu me alienta siempre en victoria tú me llevarás tu mano me sostiene tu espíritu me alienta siempre en victoria tú me llevarás tu mano me sostiene tu espíritu me alienta siempre en victoria tú me llevarás yo siempre en victoria tú me llevarás vivo solo para cristo y nadie más pues solo en jesús yo encontré la paz siempre en victoria tú me llevarás tu mano me sostiene tu espíritu me alienta siempre en victoria tú me llevarás tu mano me sostiene tu espíritu me alienta siempre en victoria tú me llevarás tu mano me sostiene tu espíritu me alienta siempre en victoria tú me llevarás tu mano me sostiene tu espíritu me alienta siempre en victoria tú me llevarás tu mano me sostiene tu espíritu me alienta siempre en victoria tú me llevarás tu mano me sostiene tu espíritu me alienta Vivo solo para Cristo y nadie más Pues solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su Espíritu y amor Por siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Siempre en victoria Tú me llevarás Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Siempre en victoria Tú me llevarás Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Siempre en victoria Tú me llevarás Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Aleluya 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 Vamos a alabar al Señor Con pandero y con danza Vamos a alabar al Señor Con pandero y con danza Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozón 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 Así se alaba a Dios En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor con pandero y con danza Vamos todos a alabar al Señor con pandero y con danza Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Alzando las manos todos, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana Vamos todos a alabar al Señor con pandero y con danza Vamos todos a alabar al Señor con pandero y con danza Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Batiendo las manos todos, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y dando la media vuelta, y dando la media vuelta Así se alaba Dios Y dando la vuelta entera, y dando la vuelta entera Así se alaba Dios El culto de hoy va a ser maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder El culto de hoy va a ser maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Amén ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Dale un fuerte aplauso Señor! ¡Gloria en tu nombre Señor! ¡Aleluya! ¡Te alabamos Rey de Reyes! ¡Aleluya! ¡Señoros y señores! ¡Aleluya! 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 Yo quiero verte, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu poder y tu amor cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu poder y tu amor cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el esplendor de tu gloria Derrama tu poder y tu amor Cuando cantamos, santo, santo Y contemplar tu majestad Y el esplendor de tu gloria Derrama tu poder y tu amor Cuando cantamos, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Aleluya Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo yo quiero verte santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo yo quiero verte santo, santo, santo santo, 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 yo quiero verte santo, 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 yo quiero verte tú eres santo señor y digno de suprema avanza, digno de adoración santo, santo, eres tu señor, te adoramos señor, tú eres grande, tú eres precioso señor El esplendor del Rey Cubierto en majestad Que todo el mundo hoy Se goce en su bondad Se envuelve gran luz Y el mal huye de él Y tiembla ante su voz Y cae ante su humo Cuán grande es mi Dios Canta en mí Cuán grande es mi Dios Todos ves Cuán grande es mi Señor Por siempre el mismo es Y el tiempo está en el principio Y el fin Alfa y Omega es Glorioso es su poder Honor y honra a él Cordero y león Cordero y león Cuán grande es mi Dios Canta y di Cuán grande es mi Dios Todos ves Cuán grande es mi Señor Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Todos ves Cuán grande es mi Señor Por siempre el mismo es Por siempre el mismo es Por siempre el mismo es Y el tiempo está en el principio Y el tiempo está en el principio Y león Cortero y león Cortero y león Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, todos ven Cuán grande es mi Señor Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, todos ven Cuán grande es mi Señor Vámonos, cuán grande es mi Señor Vamos, levanta tus manos Tú eres hermoso, precioso Dios Te ofrecemos honor y alabanzar y Jesús Tú eres tú, hermosa es tu presencia, tú eres grande Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, todos ven. Cuán grande es mi Señor, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, todos ven cuán grande es mi Señor. Oh, oh, oh. Nunca nos desempararás, gracias Señor, gracias por tu fidelidad, por tu grandeza, porque cada día Señor te revelas a nuestra vida, cada día te muestras con poder y brazo fuerte, gracias. Gracias, gracias gran Dios, gracias porque estás de nuestro lado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay Señor, gracias, somos tan afortunados de tenerte, gracias. Gracias por habernos salvado Señor, gracias por habernos sacado Señor de las garras del adversario, gracias por habernos sacado de las tinieblas, del hoyo donde nadie nos pueda sacar, solo tú, gracias. Gracias, porque ahora podemos mirar tu luz, porque ahora Señor podemos caminar en ti y ahora tú nos guías, gracias por tu fidelidad, Espíritu de Dios, gracias. Gracias, porque no estamos solos, gracias, buen Dios, dulce amigo, gracias, Espíritu de Dios, dulce compañía, gracias, muchas gracias, papi, muchas gracias, porque tú eres el que consuelas, porque tú eres el que traes consuelo y esperanza, solo en ti la hay Señor. Gracias por tu presencia, gracias, 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 bendito Dios, gracias, por amarnos tanto, gracias, gracias, porque entre más te conocemos, más sabemos quiénes somos, gracias Señor, gracias. 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 Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 buen Dios, que en esta noche Señor, en lo que se exponga, tu palabra Señor, oídos sean abiertos, corazones sanados, que no no hay esperanza, venga la esperanza, donde haya enfermedad, hoy huya la enfermedad, y venga la sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús creemos que así será, papito lindo Te damos la honra y la gloria, Señor Y bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, bienvenido a tu casa Gracias, bendito Dios, gracias Damos un aplauso al Señor Salude a su hermano, a su hermana Está calientito, pero que eso no le distraiga Queríamos calor, ¿verdad? Claro que sí, ya decíamos, nos gusta la nieve Pero ya, ya queremos calorcito Damos un saludo a los que nos miran por internet Dios les bendiga, sean bienvenidos Pastor Ana, les manda saludos, les manda su amor Me dice, diles que no me olvido de ellos Siempre se acuerda de nosotros Siempre está al pendiente Y desea lo mejor para todos nosotros Iglesia, hoy tenemos algo Se puede decir muy especial Algo en lo que creo profundamente que Dios nos va a hablar Va a ser algo muy bonito Hoy tenemos a cuatro mujeres que van a exponer lo que Dios ha hecho en sus vidas Lo que Dios está haciendo A mí me emociona porque a veces dicen Bueno, es la misma persona, pues ya le conozco su vida Ni se crea, ni se crea Si aún los casados ¿Cuántos años tienen de casados los que más años tienen de casados? ¿Cuántos años tiene hermana Erika? 22, un aplauso a la hermana ¿Alguien tiene más? Margarita, hermana Margarita ¿Cuántos? 37, ¿quién tiene más? Hermana Maris ¡Ese es otro aplauso! Y no me diga que todavía no se sorprende con su esposo Que le sale con una cosa que, ¿a poco eres tú? O ella le dice a ella, ¿verdad? Oye Marlis, ¿a poco tú hiciste eso? ¿Eres capaz? Y ella dice, pues sí Por eso les digo, imagínense Si ellos que tienen tanto año juntos Todavía se sorprenden Todavía están conociendo Imagínense, los que nos paramos aquí Todavía nos falta mucho por decir lo que Dios está haciendo Y lo que ha hecho Entonces vamos a empezar hoy Son cuatro mujeres Se las voy a nombrar Para cuando ellas vayan pasando Ustedes ya las puedan identificar Va a empezar Den un aplauso, por favor Con nuestra hermana Mari Macías Ella va a comenzar Párate Mari Después de ahí sigue su hermosa hermana Una preciosa voz Susan Cuevas Ya después de ella sigue Nuestra gran líder Erika Martínez Y después de ahí Nuestra preciosa y fiel Jackie Que nunca dice que no Parece que estamos con los aplausos, ¿verdad? Pues así son los testimonios Nomás para que vean Así va a estar de bueno Vamos a empezar a Ellas van a compartir Lo que Dios está haciendo con sus vidas Vamos a aprender Entonces por favor Pongan sus oídos Alertas Escuchemos Ahorita olvídese De lo que le pasó en el trabajo Olvídese de cualquier cosa Por favor Enfoquémonos Porque Dios nos va a hablar ¿Ok? Entonces puede empezar Anímenle a nuestra hermana Mari Dice que está nerviosa Pero siempre está aquí parada No le creo No, no se crea Sí Dios te bendiga Mari Dicen que no me pongo nerviosa Pero una cosa es cantar Y otra Porque esas ya me las sé de memoria Las canciones Y además son para Dios Y Él se agrada De nuestras alabanzas Pero para ustedes es más difícil Gracias a Dios Por estar aquí en este lugar Y pues que como empiezo Vamos a darle gracias a Dios Vamos a orar Padre Santo Te pedimos que el día de hoy nos ayudes Hablar Solo lo que tú quieres Que hablemos Señora Ayúdanos Señor Espíritu Santo Háblanos Habla a través de nosotros Señor De cada una de las que vamos a estar aquí Al frente Muchas, muchas gracias Por tu presencia en este lugar Te amamos Señor Con todo nuestro corazón Sabemos que eres tú Señor Hablándonos A través de cada sierva Que va a estar en este lugar Señor Bendice este servicio Y prepáranos Para dar fruto al 100% Con respecto a tu palabra En el nombre precioso de Jesús Amén Amén Pues según a mí me pasaron primero Que porque Que me pongo menos nerviosa Dicen Pero es más feo Para las que van a pasar A la última Ok Y pues nos pidió Pastor Que Que comentáramos Acerca de Que Dios Ha estado haciendo Nuestras vidas En estos Últimos días Y pues el Señor Siempre hace Cosas maravillosas En nuestra vida Día a día Pero cuando estamos aquí Al frente Decimos Que voy a decir Que ha hecho Dios En mi vida Y se Y se nos olvida Y también cuando a veces Vienen las pruebas Y las luchas Y las luchas En nuestra vida Nos enfocamos más En lo En el problema Y dejamos de ver atrás Todas las bendiciones Hermosas Que Dios Nos ha dado Y en estos días Yo he aprendido A ser agradecida Con Dios Me he hecho un pacto De que Cada que llegue A su presencia Siempre le diga Gracias Gracias Porque Hace unos días Atrás Bueno Yo siempre He llorado Mucho Siempre Siempre he sido Muy disque Sufriente Y siempre Lloro mucho Y Y mi esposo Ahí está de testigo Me había Estábamos recién Casados Y puro llorando Y decía Mi mamá Pues ¿Qué es eso? No No valoras Las bendiciones Que Dios Te ha dado Y Y Y todavía En estos En estos últimos días Que he estado aquí En perdón y amistad Si Si valoro A nuestro pastor Que Él Que Ella predica La palabra Al Al cien por ciento Y la palabra Siempre uno La tiene que ir Atesorando Y la palabra De Dios Es la que La que nos Fortalece Y Y entonces Este Pues tu Tuve un mal Diagnóstico Del doctor Pero 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 decidí Pero Y si Si lloré Mucho Y mucho Estaba Llorando Pero Decidí Enfocarme Más En lo que Dios me ha Dado Y no Son lo que Me hace Falta Y lo que Me hace Falta Yo sé Que vendrá No es Que No es Que Que esté Evadiendo Algo O alguna Realidad Yo sé Que vendrá Y todo Eso Lo he Ido Aprendiendo Aquí Yo 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 me Doy Cuenta Que Que si no Hubiera Estado Escuchando Constantemente La palabra Yo creo Que Que esa Noticia Tal vez Me había Me había No sé Derrumbado O algo Pero Me fortalezco En el Señor Y Siempre Pastor Me dijo Pon una Escritura En En Tu Casa Y Yo le dije Ya la Tengo Y la Acababa De poner Cuando Ella me Dijo Y Y siempre Que a veces Llega El desánimo A mi Vida Y digo Es Imposible Y Y veo Esa Escritura Que está Ahí Siempre Al frente De mí Dice Pero Para Dios No hay Nada Imposible Amén Y Él Ha Hecho Muchos Cambios En Mi Vida Entonces Yo he Decidido Ser Agradecida Con Dios Enfocarme En Lo Que Él Me Ha Dado Y Ya No llorar Más Más Que por Su Presencia Y Si No sé Si mi Esposo Se ha Dado Cuenta Pero No Ya Casi No Lloro Más Que Por La Presencia De Dios Y Si Lloro No Es Por Angustia Sino Por Por El Inmenso Amor Que Que Veo Que Dios Que Dios Nos Tiene Amén Y Quisiera Que Pastor Hace Unos Días Nos Dijo A Mí A Susan Dijo Quiero Que Escriban Un Libro Veo Veo Un Libro En Ustedes Y Yo Yo Puse Escribir Lo Y Todo Eso Me Ayudó Mucho Porque Me Recordé En El Tiempo Cuando Cuando Le Conocí Al Señor Y Como Como Estaba Enamorada De Él Y Así Como Como Cuando Nosotros Estamos Enamorados De Alguien Dicen Tenemos Que Como Se Dice Que Ese Amor Siga Constante Cultivar Ese Amor Así Mismo Es Con Dios Se Nos Hace Una Rutina Venir A La Iglesia Y Yo Nunca He Dejado De Venir A La Iglesia Nunca Nunca He Dejado De Servirle Siempre He Estado Allá Al Frente Cantando Alabándole En Lo Que Pueda Pero Duró Un Tiempo Que Mi Corazón Estaba Distante Lo Hacía Solamente Por Porque Sabía Hacerlo Pero Dios Quiere Que Nos Enamoremos Cada Día Más De Él Porque Al Conocerlo Como Dijo Ahorita Pastor Isabel Al Conocerlo Más A Él Sabemos Quienes Somos Nosotros Amén Entonces Si me Puse A Escribir Ese Libro Y Para Mí Es Una Emoción Y Lo Estaba Escribiendo Y Ya Después Dice Wow Yo hice Eso Oh Qué Bien Dije Muy Pronto Estará A la Venta Muy Pronto Estará A la Venta Entonces Entonces Pues Lo Que Les Quiero Decir Hoy Yo Es Que Que Nos Hagamos Ese Compromiso Con Dios De Venir A Su Casa A Su Presencia Con Un Corazón Agradecido Con Lo Que Él Nos Ha Dado Y Sabiendo Que Lo Que Esperamos De Él Vendrá Porque Dios Porque Dios Cumplirá Todos Los Deseos De Nuestro Corazón Podemos Ver Salmos 104 Salmos Salmos 104 Dice Dice Entrar Por Sus Puertas Con Acción De Gracias Y Yo Les Invito A Que Esa Sea Nuestra Actitud Al Entrar A La Casa Del Señor A veces Llegamos A La Casa Del Señor Corriendo Porque Ay Que Voy A Hacer Que Cables Voy A Acomodar Ya Ya Tengo Que Ir Con Los Niños O sea Tenemos Muchas Tareas Pero Cuando Llegamos A La Casa Del Señor Tenemos Que Llegar Con Acción De Gracias Amén Con Un corazón Agradecido Dice Por Sus Atrios Debemos Entrar Con Alabanza Ad Labarle Bendecir Su Nombre Porque Jehová Es Bueno Y Para Siempre Su Misericordia Y El Salmo 95 1 Dice Venid Aclamemos Alegremente A Jehová Cantemos Con Júbilo A La Roca De Nuestra Salvación Y El Versículo 2 Dice Lleguemos Ante Su Presencia Con Alabanza Aclamémosle Con Cánticos Amén La Alabanza No Es Una Canción Alabanza Es Es Algo Que Sale De Ti De Tu Corazón Hacia Dios Puede Ser Algo Algo Que Es Dios Para Ti Por Decir Él Es Bueno Él Es Grande Él Es Mi Sanador Y Cuando Llegamos Declarando Eso Se Hace Se Se Establece En Nuestra Vida Cuando Decimos Él Es Mi Sanador Por Decir Yo Cuando Digo Él Es Mi Sanador Yo Sé Que Él Es Mi Sanador Y No No Más Lo Digo Cuando Digas Cuando Digas Tú Él Es Grande Sabes Que Él Es Grande Porque Ha Sanado Ha Hecho Maravillas En Tu En Tu Vida Amén Entonces Lo que Tú Sabes Que Él Es Para Ti Eso Es Alabarle Y Puedes Hacerlo A través De Una De Una Canción A Través De Tus Propias Palabras Tú Eres Precioso Me Has Salvado Tu Amor Es Es Hermoso Amén Eso Es Alabarle Y Esa Es La Forma Que Dice Dice No Se Vengan Rápido A La Iglesia Y Sirvan A Todos Dice Entrar Por Sus Puertas Con Acción De Gracias Amén Dice Un La Forma Y La Forma De Expresar A Dios Nuestro Agradecimiento Es A Través De La Alabanza Y Vemos Que Que Cuando Jesús Sanó A Los Diez Leprosos Solamente Uno Regresó Agradecido Y Jesús Preguntó Pero ¿Dónde Están? ¿Dónde Están Los Otros Si Yo Sané A Diez ¿Dónde Están Los Otros Nueve Y Esta Person Y Este Leproso Bueno Ya No Era Leproso Este Leproso Sanado Que Llegó Dios Dios Este No Solamente Fue Sanado Sino Que Además Jesús Le Dijo Vete Tu Fe Te Ha Salvado Amén Entonces Cuando Nosotros Somos Dios Quiere Que Seamos Agradecidos Dios Quiere Que Lleguemos Con Alabanza Dios Quiere Que No Nos Olvidemos De Ninguno De Sus Beneficios Y Eso Es Para Nuestro Bien Nuestro Provecho Porque Así Dejamos De Pensar En Lo Que No Tenemos O En Los Problemas O Que Se Yo Tantas Cosas Que Piensa Uno Como Como Ser Humano Podemos Ver El Salmo 103 Vamos A Leerlo Dice Bendice Alma Mía A Jehová Y Bendiga Todo Mi Ser Su Santo Nombre Si Se Fijan Este Versículo Soy Yo Diciéndole A Mi Alma Bendice A Jehová Si Porque Mi Alma Puede Estar No Sé Pensando En En Otras Cosas Pobre De Mi Porque No Tengo Esto Porque Esto Porque Me Pasa Esto Pero Debemos De Decirle Nosotros Mismos A Nuestra Alma Bendice Alma Mía Jehová Y No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Y Aquí Vemos Algunos Dice Él Es Quien Perdona Todas Tus Iniquidades El Que Sana Todas Tus Dolencias El Que Rescata Del Hoyo Tu Vida El Que Te Corona De Favores Y Misericordias El Que Sacia De Bien Tu Boca De Modo Que Te Rejuvenezcas Como El Águila Jehová Es El Que Hace Justicia Y Derecho A Todos Los Que Padecen Violencia Sus Caminos Notificó A Moisés Y A Los Hijos De Israel Sus Obras Misericordioso Y Clemente Es Jehová Lento Para La Ira Y Grande Misericordia Amén Y Lean Lean Ese Salmo Está Precioso Es Uno De Los Salmos Que Que Yo Que Me Encanta Y Digo Y Cuando Estoy Llorando O Algo Digo Bendice Alma Mía Jehová Amén Y Y No Cran Que Nosotros Por Estar Aquí En La Alabanza Siempre Venimos Oh Wow Listas Para Al Señor Y Y Ya No A Veces Venimos Que Hasta El Dedo Gordo Del Pie Nos Duele Y Digo Ay Padre Mío Pero Aquí Estoy Recibe La Gloria El Honor Y La Alabanza Amén Entonces Aleluya Dice El Señor Ha Hecho Muchas Cosas Hermosas En Estos Días A Través De La Alabanza Y Yo Estoy Contenta Y Pastor Cuando Pasa Y Nos Exhorta A Alabarle Este Es Me Siento Bien Porque Digo Es Lo Que Dios Me Estaba Haciendo Sentir Y Ella Lo Dijo Y Ya Casi Quiero Decir Así Como El Chavo Eso Eso Les Digo Para Hacerlos Reír Eso 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 Es Estaba Adorando A Dios Aquí Y Sentía Un Gran Dolor En Mi Corazón Y Y Decía ¿Qué Pasa? Porque Sentía Una Gran Tristeza Y Pero No Era Yo Y Sé Que Era El Espíritu Santo De Dios Y Me Decía Yo Quiero Bendecir A Mi Iglesia Yo Quiero Tener Una Relación Con Ellos Pero No No Me Dejan No Me Dejan Porque Están Ahí Indiferentes Tal Vez Tienes Miedo No Sé Tal Vez Si Gritas De Más Alguien Se Va A Enojar Tal Vez Si Danzas De Cualquier Forma Alguien Me Decir Ay Que Feo Danza Pero No Te Preocupes No Te Preocupes Por Eso Solo Solo Adórale Porque El Espíritu Santo Quiere Quiere Estar Contigo Quiere Ministrarte Quiere Enamorarte Cada Día Más De Él De Su Presencia Y A veces No Podemos Por Temor Por Estar Ahí O Simplemente Porque Oh No Yo No Canto O Esa Canción Tal Vez No Me Gusta O Ese Estilo No Me Gusta Yo Hace Mucho Hace Mucho Que De 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 Juzgar Una Canción Porque Hace Mucho Tiempo Cuando Yo Llegaba A la Iglesia Había Un Hermano Que Cantaba La De Necesitado Y Y no Sé Por Qué Esa Canción Yo Decía Otra Vez Me Encuentro Señor Y Y No Sé Ese Día Llegué A la Iglesia Y Empezó El Hermano Necesito Y Que El Señor No Se Ahí Me Me Ministró Y De Alguna Forma Especial Y Desde Ese Entonces Dije No Ya Yo Ya No Voy A Juzgar Las Canciones Porque Mi Alabanza No Es Un Ritmo No Es Un Estilo Es Viene De Aquí De Mi Corazón Hacia Dios Y Si A Veces Hay Una Canción Que Digo No No Sé En Qué Te Alaba Eso Pero Pues Con Mi Cuerpo Ahí Te Vas Amén Entonces No Dejes De Alabarle No Dejes De Alabarle Yo Porque El Señor Quiere Quiere Enamorarte Es Es Como Por Ejemplo Alabarle Es Como Que Yo Le Diga A Mi Esposo Cosas Bonitas Le Diga Ay Qué Guapo Que Le Diga Que Le Diga No Sé Cosas Bonitas A Él Y Y Él También Se Va A 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 Es Es Mismo Cuando Le Alabamos A Dios Somos Más Sensibles A Su Voz A Su Presencia Y En Estos Días Que El Señor Se Ha Movido Tan Precioso Yo No Me Quiero Perder De Nada De Eso No Más Porque Estoy Cansada Porque Sé Que El Cansancio Se Me Va A Quitar Cuando El Señor Me Este Hablando Yo No Me Voy a Perder Nada De Eso Tal Vez Porque Yuri Dice Ay Que No Avance Porque No Sé Yo No Me Voy A Perder De La Presencia De Dios Porque Mire El Estar Aquí El Venir A La Iglesia Dios Está Aquí En Medio De Nosotros Pero El Venir A La Iglesia No Quiere Decir Que Ya Estás Envuelto En La Presencia De Dios Tú Tienes Que Hacer Algo Que Ser Agradecido Alabarle Por 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 Ejemplo Aquí Está Aquí Estoy Yo Allá Está Mi Esposo Él Está Allá Yo Aquí Y Este Pues No 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 Le Pero Si Fuéramos No 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 Estoy Hablando Con Él Lo Mismo Cuando Le Estoy Alabando A Dios Cuando Nomás Estoy Ahí Parada Indiferente O Tal Vez No Es que No Me Sé La Canción No Te La Sabes Levanta Tus Manos Y Y Alaba El Señor Pero Cuando Estás Ahí Parado Es Como Que Si No Estás Platicando Con 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 Dios A Veces A Veces Este Decimos Como Les Quiero Decir A Veces Decimos Que Orar O Orar Es Hablar Con Dios Y Es Lo Más Precioso Que Puede Haber Orar No Es Que Te Vayas A Una Esquina Y Veinte Minutos Estés Ahí Si Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos O Que Te Hagas Una Disciplina O Que Sea Una Carga Para Ti Orar Es Simplemente Hablar Con Dios Hablar Con Dios Lo Puedes Hacer Donde Sea En Donde Estés Y Es Un Deleite Aprende A Lavarle A Hablar Con Él A Orar Con Él Donde Sea Que Estés Como Por Ejemplo Yo Les Digo Estoy En Mi Casa Y Digo Señor Es Imposible Cuando Llega A veces El Mal Pensamiento Y Ya Dios Habla Para Mi No Hay Nada Imposible Y Y Hablar Con Él Te Te Hace Más Sensible A Su Voz Y Cuando Ya Esté En La Administración De La Palabra La Vas A Recibir Y Va A Dar Fruto Al 100% Amén Bueno Me Falto Mucha No se Crea Dios Les Bendiga Gracias Dios Les Bendiga Es Un Privilegio Estar Aquí Delante De Ustedes Y Muchos Nervios También Si Es Muy Diferente Estar Alabando Al Señor Que Estar Les Hablando Porque Sabemos Que Es Un Pueblo Que Conoce De La Palabra Y Estar Aquí En Lugar De Pastor Pues Quiero Empezar Diciéndoles Bueno Pastor Nos pidió Que Diéramos Un Pequeño Testimonio Pero Yo Quiero Empezar A Platicarles De El Obispo Saúl Él Vino Cuando Estábamos En El Taller No Sé Si Era En El 2010 Fue La Última Vez Que Vino Más O Menos Si Él Vino Aquí Y Antes De Llegar Aquí Mi Esposo Habló Con Él Y Dijo Hijo Voy A Estar En Perón Y Amistad Denver Quiero Verlos Allá Entonces Nosotros Nos Presentamos Les Estoy Explicando Todo Esto Porque Voy A Llegar A Un Nos Presentamos Ahí Y El Obispo Saúl Le dio Tanto Gusto Habernos Visto Y Dijo Hijos Le doy Gracias A Dios Porque Están Aquí Estaba Muy Feliz Por Habernos Visto Nosotros Seguíamos En Contacto Con Él Pero Íbamos A Otra Iglesia Mi Hermana Estaba Sirviendo Pedía Permiso Siempre En Contacto Con El Obispo Saúl Y Este Llegamos Aquí Y La Instrucción De El Pastor Ana Nos Ha Enseñado Y Se Nos Ha Enseñado En Perdón Y Amistad Desde Chicos A Seguir Instrucción Y Escuchar La Voz De Tu Pastor Él Nos Pidió Que Estuviéramos Aquí Con Pastor Ana Nos Dijo Bueno A mí Me Dijo En Lo Personal Me Dijo Hija Quiero Que Apoyes A Tu Hermana Ana Y Quiero Que La Recibas Como Tu Pastor Y Estés Aquí Con Ella Siempre Apoyándola Entonces Desde Ese Momento Hemos Estado Aquí Yo He Estado Aquí Apoyando Pastor Ana En Un Principio Yo decía Cómo Yo Voy Apoyar A Pastor Ana Pastor Ana Tiene Todo Y Lo Sabe Todo Y Yo Cómo La Voy A Apoyar Pero He Estado Aquí Apoyándola En Lo Que Yo Yo puedo En Lo ¿En Qué ¿En qué La Voy Apoyar? Yo No Tengo Estudio Yo No Tengo Nada Ella Es Yo La La Veo Siempre Pues Ella Sabe Es Muy Sabia Y Me Da Mucho Gusto Que El Señor La Bendecido Tan Grandemente A Ella Y Este Yo Les Quiero Hablar Ahorita De Ser Ella Para Mi Es Una Inspiración Que Es Inspiración Es Mostrarte Una Realidad Mejor De La Que Tú Puedas Estar Y Este Eso He Aprendido Con Ella Ella Es Mi Inspiración Y Con Mis Hijos He Visto Yo Quiero Ser Para Mis Hijos Una Inspiración Como Ella Es Una Inspiración Para Mí Mostrarles Una Realidad Mejor Para Eso Yo Pienso Que Para Eso El Señor Nos Ha Hablado Pastor Ana Nos Explica Diferente Pero Esto Es Lo Que A Mí Me Ha Revelado El Señor Porque Si Se Fijan Ella Es Muy Valiente Ella Deja Todo Nos Deja Nosotros Y Se Va Porque Porque Ella Confía En El Señor En El Llamado Que Ella Tiene Y Ella Desde Que Yo La He Conocido Deja Todo Lo Que Tiene Y Se Va Porque Ella Es Valiente Y Deja Todo Ella Sabe En Quien Confía Y La Llamado Así Yo También Yo También Enseño Mis Hijos Hijos Honren Obedezcan A Pastor Amen La Saluden La Ella Siempre Me Dice Gracias Susana Porque Tus Hijos Siempre Van Y Me Saludan Y Yo Siempre He Tratado De Enfocarlos A Ellos De Enseñarles A Que Ellos Amen A Sus Pastores Amen A Sus Maestros Que Ellos Sean También En Su Escuela Realidad Mejor De Vida A La Gente Ustedes Pueden Ser Un Ejemplo Si En Su Escuela Edson Si Su Maestro Lo Trata Mal Le Grita O X Cosa Edson No Si Señor Si Yo Sé Que Lo Hace Y Les Aseguro Que El Maestro Se Queda Asombrado Entonces Ellos Dicen Porque Este Jóven Es Así Si Yo Lo Trato Mal O Con Los Compañeros Melisa Tenía Problemas Con Una Compañera Que La Estaba Molesta Y Molesta Yo Le Decía Hija Vamos A orar Por Ella El Señor Te Jóvenes Porque Ricardo Es Así Si Yo Aunque Le Quiero Pegar O Lo Aviento Y Ellos De Tomo Son Buenos Jóvenes Porque No Me Golpea Porque No Me Hace Eso Porque Tú Y Cada Uno De Los Jóvenes Y Nosotros Conocemos Una Realidad Mejor Y Así Les Enseñamos A Inspirarlos A Seguir Al Señor Porque El Señor Nos Ha Cambiado Mem Uno De Los De Los Hombres En La Biblia Que Fue Una Inspiración Fue David Desde Joven Él Inspiró A Toda Una Nación Y Aunque No Había Internet Ni Celular Ni Nada Ellos Se La Arreglaban Como Sea Para Que Todo El Mundo Supiera Que Había Pasado David Era Un Jovencito Y Pudo Inspirar Una Nación De Hecho En En Primera De Crónicas Doce Ocho Vemos Que A David Lo Siguieron Después De Que Mató A Goliat Lo Siguieron Muchos Y Surgieron Muchos Guerreros Que Siguieron A David Y Eso Por Qué Pasó David Tenía La Misma Edad Que Los Otros Pero Cuando Iba Cuando Él Estaba Enfrentándose A Goliat Ellos También Vivían No Y Todos Tenían Miedo Pero David Por Haberse Aventado O Haber sido Valiente Decir No Yo Voy A Ir Yo Lo Voy A Hacer Porque Dios Está Conmigo Después Como Escuchaba Todo El Mundo Empezaron A Salir Guerreros Y Decían Si Él Pudo Yo También Puedo Y La Biblia Dice Que Se Le Juntaron Muchos A Él Déjenme Le Leo Dice También De Los De Gat Huyeron Y Fueron A David Al Lugar Fuerte En El Desierto Hombres De Guerra Muy Valientes Para Pelear Diestros Con Escudos Y Paves Sus Rostros Eran Como Rostros De Leones Y Eran Ligeros Como Las Gacelas Sobre Las Montañas Eser El Primero Obadías El Segundo El El Tercero Mismana El Cuarto Jeremías El Quinto Atahí El Sexto El Y El Séptimo Y Empieza A Nombrarlos Dice El Catorce Estos Fueron Capitanes Del Ejército De Los Hijos De Gad El Menor Tenía Cargo De Cien Hombres Y El Mayor De Mil En Otros En Otras Más Más Adelante Dice Que Ellos Peleaban Un Solo Hombre Vencía A Tres Cientos Un Solo Hombre Vencía Muchos ¿Por Qué? Porque Fueron Impactados De Que David Mostró Una Realidad Mejor De Vivir Con Dios Entonces Así Debemos Nosotros Demostrar Una Realidad Mejor De Ser Siempre Una Inspiración Para Alguien Más A veces No Necesitamos Decirle Oye Arrepiéntete En el Trabajo Arrepiéntete Pecador Necesitas A Jesús No Necesitamos Solamente Con que Ellos Nos vean A Nosotros Nuestro Ejemplo Vean Como Nos Decía Pastor Ernesto Me Que Nos Han Enseñado Desde Un Principio Que El Señor Se Refleje En Nuestras Vidas Es Lo Único Para Evangelizar Alguien Más Decir Wow Yo Quiero Ser Como Ella Que Tiene Ella Que Tienen Que No Que Aunque Mi Jefa Un Decir No Me Tratara Mal Gracias A Dios Que Aunque Mi Jefa Por Decir Me Tratara Mal Como Una Esclava O Algo Y Yo De Todos Món Siempre Estoy Sirviéndola Y Honrándola Digan Wow Y Esta Mujer Que Que Es Lo Que Tiene Porque Me Aguanta Porque Aguanta Tanto Entonces Ya Uno Les Muestra La Realidad Mejor Que Es Mi Inspiración Para Mi El Señor Jesús Es Todo Lo Que Ha Cambiado Mi Vida Así Ellos Van A Venir Y Van A A Creer En Él También Y Van A A Ver La Realidad La Realidad Mejor Que Dios Nos Ha Dado Entonces Pastor Es Para Nos Bueno Para Mí Es Una Inspiración Y Yo La He Seguido Yo La Obedezco En Lo Que Ella Nos Dice Nos Dijo Que Hiciéramos Un Programa Para Los Niños Cada Sábado Y Este Hemos Estado Haciéndolo Hemos Visto Grandes Bendiciones La Primera Vez Tuvimos Cinco Niños Tuvimos Gracias A Dios El Sábado Último Tuvimos Ocho Niños Y Lo Más Que Lo Más Bonito De Todo Es Que Trabajamos Con Ellos Y Nos Encanta Verlos Jugar Verlos Sonreír Aprender Con Nosotros Y Este Y Vamos A Seguir Así Nos Dio Un Reto Y Yo Voy A Creer Dios Yo Voy A Creer Que Dios Va A Ser Grandes Cosas De Nuestra Vida Y Pronto Dejaré Mi Trabajo También También Este Nos Pidió Que Escribieramos Un Libro Yo Dije Guau Un Libro Y Y Le Digo A Pastor Ay No Pastor Yo Cómo Voy a Escribir Un Libro No No Se Me Corre Ni Por Aquí Pero Tengo La Ayuda De Mi Hermana Y Ella Es Es Muy Buena Escribiendo En La Computadora Ella Me Ayudó Y Pronto Va A Salir A La Venta Todavía No Me La Grandeza De Su Amor Es Este Libro Está Hablando Pues De La Grandeza De Él Que Él Nos Inspiró Y El Obispo Saúl Es El Que Nos Se Tomó El Tiempo En Nuestra Familia Para Inspirarnos Y Para Enseñarnos Del Amor De Él Yo le doy Gracias a Dios Porque Llegamos A una Iglesia Donde Se Habla La Palabra Y Nos Enseña Él Fue Una Gran Ayuda Para Nos Nos Enseñó A Estar Unidos Siempre A Trabajar A Que En Dios Todas Las Cosas Son Posibles Y Nos Enseñó Amarnos Como Una Familia Y Estar Unidos Si Nosotros Estamos Unidos Por eso Pastor También Se va A gusto Tranquila Porque Ella Sabe Que Tiene Un Gran Equipo Y Eso Es Lo Que Debemos Si Estamos Todos Unidos Nadie Nos Puede Romper Y Y Yo Sé Que Esta Iglesia Va Crecer Y Yo Lo He Visto Y Sé Que Pastor También Va A Llegar A Grandes Lugares Porque Una Palabra Le Fue Dada Y Yo La Amo Mucho Y La Respeto La Honro A Ella Su Familia A Pastor Arturo A La Hermana Dulce Son Una Gran Bendición Para Nosotros Y Dios Les Bendiga Ok Ahora Ya Me Dieron Los Nervios Le Decía Jackie Jackie It's Ok Este Tu Pudiste Hablar En El Servicio De La Una Y Media Come On You Can Do It Y Ahorita Estoy Como Hi Pero Buenas Tardes Este Es Un Privilegio De Estar Aquí En Frente De Ustedes Y Le Doy Gracias A Dios A Pastor Ana Le Doy Gracias A Dios Por La Vida De Pastor Ana Que No Me Canso De Decir Que De Decirle Que Estoy Muy Agradecida Por La Pasión Que Ella Tiene Por La Palabra De Dios Porque Yo Quisiera Un Día Tener Ese Nivel De Pasión Por La Palabra De Dios Y Yo Creo Que Si Sigo Al Lado De Ella Y Aprendiendo De Ella Y Este Nunca Tener Una Una Distancia Entre Ella Y Yo Y La Palabra De Dios Pues Quizás Le Llego A Sus Talones Es Un Dicho ¿No? Lo Dije Bien o No? Estoy Intentando Esto Lo De Español Lo Iba A Decir En Inglés Pero Ténganme Un Poquito De Paciencia Este Lo Dije Todo En Inglés Y Lo Tuve Que Traducir Entonces Aquí Lo Tengo En Mi Ipad Y Lo Voy A Intentar Ok Ahí Me Corrigen Este Bueno Pastor Ana Sweet Yo Sé Que Quizás Nos Está Viendo Por El Internet Y Yo Le Quiero Decir Que Estoy Muy Agrade Muy Perdón Orgullosa De Usted Hoy La Vi Dando Su Entrenamiento ¿Quiénes Vieron A Pastor Ana Durante El Entrenamiento Come on Guys Este Les Vamos A Dar La Información Yo Creo Al Finar Del Servicio Pero Yo Creo Pastor Ana Que Ya Deben De Empezar A Pagar Por Esos Asientos Allá En El Wisdom Center Porque Los Entrenamientos Que Usted Está Dando Wow So Thank You For Believing In Me And Allowing Me To Be In Front Of This Church And Behind Your Well Hoy Les Quiero Compartir Un Poco De Mi Decisión De No Solo Conocer A Jesús De Nazaret Pero También Creerle Que Eso Fue Lo Que Ha Cambiado Mi Vida Nadie De Aquí Me Me Conocí Antes De La Iglesia Verdad Que Bueno Que Bueno Este No Se Creer No Se Creer Fuera De La Iglesia Mucha Gente Me Conocí Como Erika The Fighter En Español Es Erika La Pelionera Y Eso Empezó De Muy Pequeña Me Encantaba Pelear Para Todo Con Palabras O A Golpes Yo Siempre Fui Muy Buena Con Con Las Palabras Este Yo No Yo No Más Decía Grosserías Yo Decía Lo Que Conocía De Ti Y Lo Usaba Para Para Lastimarte O Lastimarlos Y Si Mis Golpes No Dolían Pues Mis Palabras Iban A Doler Pero Yo No Peleaba Por Cualquier Cosita Ok Yo Peleaba O Luchaba Por Lo Que Yo Creía Y Por Las Personas Trataba De Proteger De Echo Mi Mamá Me Decía Que Yo Iba A Ser Una Abogada ¿Así Se Dice Abogada? Este Una Porque Nunca Me Callaba Y Dos Porque Me Gustaba Defender Defenderme Defender A Mis Amigas O A Quien Amaba Pero Todo Eso Empezó De Pequia Porque Yo Yo vi a mi papá golpear a mi mamá, él tomaba, le salía el enojo y pues a mi mamá, ella se convirtió a, ¿cómo se dice? Un punching bag, bolsa de boxeo, ¿eso? ¿Así se dice? Perdón, pues eso usaba mi papá, mi mamá, salía, tomaba, le salía el enojo y empezaban los golpes y a los ocho años yo me empecé a prepararme, cada vez que salía mi papá yo sabía que iba a salir a tomar y cuando llegaba a la casa ya sabía lo que iba a hacer, empezar a golpear a mi mamá. Ay, perdón, esto nunca lo he platicado, pues me empecé a preparar, cuando salía le ponía a mi hermana y hermanitos en mi cuarto y yo me sentaba enfrente de la cama y hasta ahí me quedaba dormida y cuando llegaba mi papá, él me despertaba escuchando los gritos con mi mamá y en lo que yo me preparaba, yo me refiero a que yo agarraba un gancho o lo que tenía allí, un bate de béisbol de mi hermanito y cuando llegaba mi papá y empezaba a golpear a mi mamá, yo me convertí, convertía a la, yo protegía a mi mamá. La primera vez que pude salir de mi cuarto sin miedo, le pegué a mi papá. No era bueno, pero yo no sabía qué más hacer y cuando mi papá, la primera vez que le pegué, mi papá volteó hacia mí y me vio directamente a mis ojos. No sé qué fue lo que vio mi papá en mis ojos, pero paró, se disculpó y se fue. Y desde esa vez me dio como, me di mi título de protectora y este, ah, perdón, este, así, la protectora, pero pronto ese querer de proteger se convirtió en un enojo y un enojo grande y este, a los nueve años, y quizás esto puede ser un poquito fuerte para los jóvenes que están aquí, pero se les va a decir esta, esta parte de mi testimonio para que conozcan de dónde vino ese enojo. Pero a los nueve años fui violada por dos de mis primos y nunca dije nada porque me amenazaron. El más grande era parte de una ganga y era, era muy malo. Yo sé que, yo sé que él hizo muchas cosas malas que yo creo hasta ha matado a alguien y este, pues él me amenazaba, no pude decir nada, y me enojaba más y más y más porque la persona que yo protegía, mi mamá, no me protegía a mí. Le agarré un coraje. Pero luego, una de esas veces, este, mi abuelito me protegía sin saberlo, a veces cuando me veía en el patio y salían mis primos, mi abuelito luego decía, no jueguen así o déjenle en paz y me llevaba por un helado y todo eso. Y él, sin saber, era mi protector. Y mi abuelito se fue con el Señor y yo ya no tenía mi protección. Entonces, el enojo profundo en mi corazón, tuve un enojo bien profundo en mi corazón que se tragó lo que quedaba de un corazón tierno. Yo ya no peleaba para proteger, peleaba por el enojo de que yo ya no tenía a nadie y ahora yo me iba a proteger a golpes o con palabras. Yo no sabía quién, yo pensé que estaba sola. Y así fue hasta los 23 años, me peleaba cada fin de semana, me peleaba con hasta los hombres porque yo les tenía un coraje a los hombres. Este, y cada vez que un hombre lastimaba a mis amigas o a mi hermana, yo era la que corría atrás de ellos y les pegaba hasta, me quitaba los zapatos y corría y salían corriendo también, no sé por qué. Este, pero yo peleaba para enseñarles que a mí nadie me iba a lastimar otra vez. Y sí, nadie me pudo lastimar porque yo me defendía muy bien. Este, pero déjenme les digo que cuando yo peleaba no era así, pelea un golpecito aquí, que me jalaran el pelo así. No, yo peleaba hasta que yo veía sangre. Pero no todas las veces peleé así tan feo, no todas fueron sin causa. Tenía muchos amigos en la escuela que no eran populares y pues allí me agarraba a defenderlos y pues entonces ellos me hacían mi tarea. Este, en las noches después de una pelea ya me acostaba y sentía mi cuerpo, ya me dolía todo, mis manos sangradas, este, o pensaba en todo lo que yo les decía de lo que salía de mi boca para lastimar a la gente. O sea, y era, era bien fuerte lo que yo decía. Lloraba porque ya estaba cansada. Yo que deseaba a alguien que estuviera allí para mí. Y pues no, nunca, nunca sabía que aquí tenía a Dios. Nadie me enseñó. Pero estaba pensando en lo que estaba estudiando para compartirles a ustedes lo tanto que ha hecho Dios para mí. Me he metido en muchas cosas, este, donde el resultado pudiera haber sido mi muerte. En el 2000, 2001, me fui a Tijuana con mis amigas, nos fuimos en un vacation a México y luego a Tijuana. Fuimos a las discotecas y saliendo de allí, otra vez me empecé a pelear, pero esta vez la policía nos agarró. Y imagínese, imagínese, imagínese esta güera en México, arrestada por la policía allí. Este, en ese tiempo, era cuando las mujeres eran, estaban, las estaban secuestrando mucho allí en Juárez. Y ya nos metieron a la camioneta y ahí pensé en mi abuelita que me decía, no vayas a Juárez, no vayas a Tijuana, porque es lo que están pasando. Y ya, pensé en ella y dije, wow, aquí se me acabó mi vida, peleando. Aquí se acabó, quién le va a decir a mi mamá, ella ni sabía. Y este, en lo que la policía iba manejando, iba manejando bien fuerte y luego frenaban fuerte. Eso, ahí estuvimos como vacas, lado y al lado. Y este, pues así dicen ustedes, ¿no? Eso es lo que he escuchado. Bueno, nos traían de lado a lado. ¿O como venado? Ok, perdón. Ay, esto era muy serio, ¿eh? Bueno, nos traían de lado a lado y paran y recogen a una prostituta. Y la metieron, la aventaron adentro y era yo y dos de mis amigas y unos muchachos que estaban con nosotros. Y entonces la prostituta empezó a orar y estaba pidiéndole a Dios que la ayudara. Y yo, ay, ¿para qué le está pidiendo a Dios? Y de repente me acordé de mi abuelito y me dijo una vez, cuando estés en, cuando necesitas ayuda, dile a Dios, él está ahí para ti. Pero como yo estaba enojada con él por haberse llevado a mi abuelito, este, no lo hacía. Pero en ese momento ya sabemos que ya cuando se llega en la tragedia, ya están, Dios, perdóname, perdóname. Y nunca, nunca vuelvo a hacer esto y hasta escuchaba a mis amigas que no creen en Dios. Yo nunca voy a tomar otra vez, yo nunca voy a salir a la discoteca y así el otro. De repente cuando hice eso, paró, pararon, digo, pararon la camioneta y nos pidieron dinero. Nosotros, yo no tenía ya nada, pero los muchachos que, con los que estaban con nosotros, les pagaron 300 dólares cada uno, eran tres. Y este, nos bajaron y ahí fui, se quedó en mi mente cuando le pedí ayuda a Dios, pararon la camioneta y nos sacaron. Y, perdón, no, de la señora que recogieron la prostituta, ya nunca sabía de ella, ella pobrecita se quedó ahí en la camioneta y por más de que nosotras, yo y mis amigas les pedimos que bajaran también a ella, se la llevaron. Entonces, no sé qué pasó con ella, pero lo único que sí sé fue de que alguien estuvo ahí conmigo. No estuve sola, amén. Alguien me protegió y de lo que pudo haber una, pudo haber sido una muerte fea, alguien me protegió, pero no lo conocía. Y varios de ustedes han leído mi libro y le doy gracias a Dios por los que han comprado mi libro, porque sí fue un sueño mío que se hizo realidad gracias a Pastor Ana, pero sin ustedes, sin las personas que lo compraron, que me apoyaron, no, no sé, no es posible. Pero miren, Pastor Ana Sweet me dijo desde el primer email que le mandé hace tres años que yo era una autora. A mí me encantaba escribir, y les voy a leer, porque ya, ¿verdad? Les voy a leer bien rápido. A mí me encantaba escribir, pero no tenía que escribir. Solo me pasaba escribiendo en mi libreta todo lo malo que hacía. Pero cuando empecé a oír la palabra de Dios, algo pasó dentro de mí. Yo ya estaba al punto de destruir mi vida y en cada sentido. Pero la palabra de Dios, la palabra de Dios, hizo algo dentro de mí. Despertó el temor que yo nunca le tenía a Dios. Y por la escritura, o sea, cuatro o seis, eso fue lo que a mí me dio, al fin me dio el temor de Dios. La autora que vivía dentro de mí empezó a salir. Con cada email que le mandaba a Pastor, me confirmaba lo que Dios me ha puesto en mí. Escribí para él, anunciar las virtudes, trabajando en este ministerio, anunciar el mensaje que tiene Pastor Ana, traduciendo sus libros, traduciendo los servicios, apoyar en él, aquel mensaje que Dios le ha puesto a Pastor Ana en inglés que salga. Todo esto empecé a descubrir por la palabra de Dios. Mi potencial se empezó a desarrollar y con un mentor, como con un pastor, como Pastor Ana Sweet, este, híjole, hasta Pastor Ana dijo que se agarre el diablo porque no sabe quién perdió. ¡Aplausos! Pero, ¿saben lo más hermoso de todo? Es que yo no tuve que hacer nada especial. Yo solo escuché el consejo de Pastor Ana, sigue viniendo, y a veces lo decimos como un chiste, pero es cierto, sigue viniendo, sigue viniendo, porque haciendo eso en toda seriedad, fue por ese consejo que dejó la palabra de Dios que hiciera un cambio en mi vida, en mi corazón, fue la palabra de Dios que sanó mi corazón, fue la palabra de Dios que hizo este corazón que por un buen tiempo era piedra, que le diera vida otra vez. y por ese consejo de seguir una instrucción, seguir viniendo, estar atenta, conocer a Jesucristo y creerle, la Erika que estaba muerta empezó a vivir. Después de escribir mi libro, me entró una duda, ¿de veras? ¿de veras cambié? Pero mi confirmación vino cuando mi pastor Ana Sweet leyó mi libro y ofreció a imprimir mis libros gratis. Y ella anunció en Wisdom on Call que leerán este libro. Ella me dio, ¿cómo se dice? El seal of approval. El sello. Y varias personas en New Jersey, North Carolina, Texas, compraron este libro. Pastor vio los cambios y ella creyó en mí y me apoyó. Así que como dijo Pastor Ernesto, hice una decisión de alinear mis emociones y a mi mente, a mi voluntad, no falté servicios, escuché la palabra de Dios, descubrí que al no tener conocimiento iba a ser destruida, como dice la Biblia. Lo conocí y lo creí. Y todo eso, todo ese enojo en mi vida que ya no está, pero una cosa, perdón, pero sé una cosa, en inglés, fighter significa alguien que no se da por vencida. Yo todavía soy esa fighter. Y ahora eso es, Pastor Ana me dijo esta semana, eso es un regalo de Dios, esa pelionera, pero lo usaba para el mal y ahora lo voy a usar para mi Dios. y lo que ha hecho, lo que ha hecho para mí es conocer a Pastor Ana, la he puesto en mi vida y le doy tantas gracias a Dios por esa vida de Pastor Ana Sweet, por esa pasión, por su palabra, porque he visto muchos cambios, no nomás en mi vida, pero en muchos de ustedes. cuando les decimos que Pastor Ana está en vivo, cuando Pastor Ana está dando mensaje, cuando Pastor Ana está en la televisión o en el internet, no se pierdan esos entrenamientos, no se pierdan esa palabra, porque les va a servir. Y pues, gracias a todos por escucharme, Jackie. Dios los bendiga. Buenas tardes. Quiere propina. Buenas tardes. Dios los bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Jacqueline, pero todos me conocen como Jackie. Como ya casi no hay tiempo, voy a tratar de compartir con ustedes las cosas que Dios ha hecho en mí, cambios de lo que antes era y gracias a Dios ya no soy. Hace casi, yo no sé por qué, yo siento que yo he estado aquí muchos años, pero no, apenas voy a cumplir un año de estar viniendo sin faltar. Cuando yo llegué, llegué como la mayoría de todos con problemas, cargada, enferma, con muchas cargas. Comencé a venir y igual, como dice Erika, el consejo número uno de pastor fue sigue viniendo, sigue viniendo y yo decía pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si sigo viniendo, sigo viniendo? Yo pensaba que no iba a haber resultados por seguir viniendo y seguir viniendo. Yo quería una lista de qué hacer yo para que comenzara a cambiar todas las áreas de mi vida que necesitaban cambiar. Déjenme, leo mis notas porque si no se me va a olvidar. Cuando yo llegué, yo tenía muchos problemas y de tantos problemas, yo tenía depresión, asma, ataques de pánico, ¿qué otra cosa? Una listota. La solución que a mí me daban afuera, sin saber de Dios, eran pastillas, terapias, clases, citas, tras citas, tras citas y al final del día, aunque yo hacía todo lo que los doctores, psicólogos y todos ellos me decían, pues en mi casa, yo a solas, todas las noches me sentía igual. Se puede decir que todo lo de afuera que Dios nos ofrece nada más me servía para anestesiar el dolor que yo traía y la carga que yo traía por todo lo que yo estaba viviendo. Llegué a la iglesia y en las primeras prédicas que yo escuché, yo me acuerdo que una de ellas se me grabó Isaías 53 de 4 al 6 Palabra de Dios para todos. Dice que Dios cargó con todas mis enfermedades y mis dolencias y gracias a Él yo a ver 53 4 al 6 yo también estoy nerviosa estoy sudando ya a ver dice ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido por herido de Dios y abatido más él a ver más él herido fue por nuestras rebeliones ahí yo me puse por mis rebeliones molido por mis pecados el castigo de nuestra paz de mi paz fue sobre él y por sus llegas fui sanada y ya con eso tuve con eso nada más un día ya dejé pastillas dejé psicólogo dejé todo gracias a Dios entonces esta escritura con esta escritura se alineó todo 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 practiqué creí nada más creí porque eso es lo único que pide creer y no gracias a Dios no volví a pasar nada de eso otra escritura fue primera de Pedro 5-7 esa esa fue la cura para los ataques de ansiedad que me daban gracias a Dios ahorita estoy acá enfrente de todos y no no me he desmayado ya estoy sana ya estoy sana estoy sudando pero no no me voy a desmayar echando a ver ¿cuál era? 5-7 a ver Reina Valera 60 por favor echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros entonces la agarré para mí y funciona funciona porque gracias a Dios no he tenido ningún otro problema de esos yo creía que ya no tenía esperanza porque ya no había esperanza ya estaba al punto del divorcio ya nosotros nos habían dicho a mi esposa y a mí ustedes ya no tienen remedio mejor sepárense cada quien por su lado mi niño con problemas grandes de salud pero otra vez seguí viniendo y en el matrimonio pues conocí la parte la parte en la que dice que simplemente yo me someto a Dios y Dios se encarga de mi marido y gracias a Dios con todos los cambios que Dios ha hecho en mí por escucharle por creerle y por practicarle practicar lo que él dice mi marido viene a la iglesia él no cree en Dios mi niño está sano no me lo operaron de nada se suponía que el diagnóstico de él era una malformación en el cerebro síndrome también tenía una lista igual que su madre de enfermedades pero no la palabra la palabra de Dios cubre sana salva transforma libera y este y todos esos cambios han sido porque aquí se predica pues palabra palabra que funciona y yo les digo gracias a Dios mis finanzas desde que estoy diezmando y desde que ya no voy ni al doctor ni a nada de eso van para arriba a mi matrimonio igual este yo pensaba yo trataba yo lo celaba yo creo que si acá hay mujeres celosas yo creo que todas ustedes juntas y triplicadas esa era yo a mi pobre marido le hacía le hacía su vida un infierno y no era nada agradable yo me preguntaba decía bueno ¿qué hace él aquí todavía conmigo? ¿por qué me aguanta? y yo trataba yo me preguntaba pero ¿por qué soy así? ¿por qué los celos? y no me dan ni motivos porque yo la revisaba todo tenía trauma de agente de FBI y nunca 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 la encontré pues nunca la encontré no sé no sé por qué era así aparte le hablaba mal la gritona yo era de las gritonas las peores aquí donde me dan chaparrita pero unos pulmonsotes que yo creo que no sé por qué no fui cantante pero igual este viniendo a la iglesia a ver viniendo a la iglesia viniendo a la iglesia comencé a conocer el por qué yo no me podía cambiar sola y este primera de Juan 4.8 en Dios versión Dios hablaba hoy yo no podía amarlo a él porque yo yo me di cuenta cuando leí esta escritura me cayó diríamos en El Salvador me cayó el 20 de que yo ni siquiera amaba a mi esposo por cómo lo trataba no me amaba ni a mí misma dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor como yo no conocía a Dios pues obviamente no podía amar ni a mí ni a mi esposo ni a mi hijo ni a las personas a mi alrededor entonces ya que comencé a conocer de Dios yo ya comencé a tratar mejor a mi esposo y decía al principio al principio al principio él decía porque yo trataba antes de venir a la iglesia yo le decía perdóname perdóname ya no te voy a salar ya no te voy a gritar ya no esto y lo otro y yo trataba con todo mi ser y me salía ¿por qué? porque Dios no me lo había quitado yo podía controlarme uno o dos a lo mejor hasta una semana pero volvía a salir porque no conocía de Dios entonces ya que empecé a conocer de Dios ya él decía ¿cuándo me van a reventar la burbujita? ¿por qué? no ha salido la gritona no ha salido la celosa no ha salido pues todo lo que lo que era pero no comenzó a ver yo le dije ¿sabes qué? yo estoy aprendiendo de Dios estoy conociendo de Dios si tú quieres el divorcio pues nos divorciamos perdóname yo no te he amado yo no te he sabido respetar mucho menos honrar y me dolió me dolía porque yo decía pues se va a ir ahora que ya estoy aprendiendo se va a ir pero no gracias a Dios no comenzó a ver que ya yo creo pues todo lo que vengo todo lo que tengo viniendo a la iglesia él comenzó a ver que pues el cambio fue real no era nada de días ni de semanas comenzó a creer en Dios porque él no creía en Dios comenzó a asistir a la iglesia y ahora ya viene a todos los servicios ya diezma ofrenda y fue por fue porque yo no le exigí nada fue nada más porque él está viendo todos los cambios en mí y son cambios que Dios ha hecho no cambios que yo me exigía hacer por mí misma este otra otra escritura otra escritura romanos trece diez con esta esta me cayó como balde de agua fría que dice el amor no le causa daño a nadie esa yo la escuché en una conferencia creo que fue la primera conferencia que yo vine a la iglesia el amor no le hace daño a nadie y decía yo pero pues si yo me estoy haciendo daño y yo le estoy haciendo daño a mi esposa y le estoy haciendo daño a todo el mundo este pues no los quiero no los amo pero Dios empezó a hacer la obra y todavía no termina todavía sigue trabajando en mí pero gracias a Dios ya es diferente el otro día este año vamos a cumplir ocho años de casados y me estaba diciendo que en ocho años estos meses han sido los mejores de los mejores de nuestro matrimonio gracias a Dios es penoso porque ya perdimos siete años pero ya no gracias a Dios ya el resto el resto que me quede de vida nada más me voy a dedicar a que con ayuda de Dios hacerlo feliz respetarlo y honrarlo este y todo eso lo estoy aprendiendo aprendiendo de de Pastor Ana Pastor Ana yo creo que de todo lo que yo les platiqué hoy yo creo que el cambio y todo todo área por área que Dios ha ido acomodando en mi vida este ha sido porque he venido a sentarme a escuchar y a practicar nada más a creer practicar y seguir las instrucciones de Pastor este voy a dar dos escrituras más y con esta cierro porque ya ya me pasé si estuvo mal ser la última no me dejaron tiempo para decirles todo segunda de Corintios 5 17 Reina Valera por favor Reina Valera 60 esta cuando yo leí esta por primera vez no no me la creía tuve que leerla varias 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 veces hasta decir wow si es cierto de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y donde dice todas son todas yo he visto eso en mi vida todas las áreas finanzas matrimonio relaciones amistades todas las áreas todas las áreas la otra es primera de Estalonicenses 2 13 y Dios habla hoy por favor 2 13 versón 2 Dios habla hoy a ver por lo Dios habla hoy por esto damos siempre gracias a Dios pues cuando escucháis escuchasteis el mensaje de Dios que os predicamos lo recibisteis realmente como el mensaje de Dios y no como mensaje de hombres y en verdad es el mensaje de Dios que actúa con eficacia en vosotros los creyentes así es que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido simplemente por creer en el mensaje que se me ha predicado acá este y y pues Dios no miente Dios no miente y yo creo que a mi esposo le pueden preguntar que lo que les acabo de decir si es cierto y ahora ya tiene cara de felicidad antes no y a mí se me quitó el la cara de amargura la cara de amargura una vez este me dijeron ¿cuántos años tienes? ¿30? yo tenía 19 años y yo ¡ay! entonces gracias a Dios ya ahora ya yo creo que ahora ya me veo de 26 años que son los que tengo pero todo 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 afecta todo afecta pero hay esperanza Dios es bueno Dios es fiel Dios no miente y y ya hizo Él todo el trabajo nada más lo único que nosotros tenemos que hacer es escuchar creer y listo todo lo demás todo lo demás Él lo acomoda Él lo arregla y y listo gracias por haberme escuchado discúlpanme estoy muy 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 nerviosa espero que haya tenido sentido lo que les dije este gracias Pastor Isabel un aplauso más fuerte estas cuatro ¿cómo nos quedó el ojo iglesia? wow se fijan yo les decía en estos días si todos pasáramos aquí y habláramos qué lindo ¿verdad? vemos lo que Dios está haciendo la obra es preciosa wow me tienen sorprendida y obviamente la honra y la gloria es para nuestro Dios gracias a Dios por estas cuatro mujeres y ya después prepárese porque ya voy a decirle Pastor también 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 sí bueno más que nada que Dios nos nos hable amén y les sea muy bien entonces ahora vamos a prepararnos para dar de lo mucho que Dios nos da no sé quienes no tengan sobre por favor pueden levantar su mano lo sugieres les van a pasar un sobre tómense el tiempo iglesia de poner sus datos por lo menos su nombre número de teléfono y en la parte de atrás iglesia no olvidemos que en la parte de atrás podemos poner lo que queremos lo que deseamos que Dios haga por nosotros Dios no lo ignora ustedes dirán pues lo escribimos y se lo llevan ustedes lo están apuntando y Dios lo ve y Dios obra amén tomes el tiempo de llenarlo y Dios vamos a hacer algo iglesia a mi en lo personal me gusta hacer esto, sé que Dios es fiel Dios no me ha dejado y siempre siempre me da más de lo que yo espero tienen su ofrenda, la podemos levantar por favor levántela, que Dios la vea ahora si como dijeron nuestras hermanas que no se preocupe usted quien la mira, el de delante, atrás, quien dijo Mari verdad, que lo que sea Dios la está mirando y vamos a declarar esto sí iglesia, vamos a orar gracias precioso Dios por darnos la oportunidad de dar porque tú bendices al dador alegre, ordenamos en el nombre de Jesús a esta semilla que se multiplique y que regrese a nuestra vida en forma de cosecha en el área donde más la necesitamos Señor dice tu palabra dad y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosando y Señor te decimos en esta noche que estamos listos para recibir la gran cosecha que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús Amén ahora sí iglesia, pase alegre y a la expectativa de lo que Dios va a hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Antes de que se vaya las de las ofrendas las hermanitas aquí tengo un mensaje para ustedes quieren que lo lea dice Pastor Ana Pastor Saúl y todo el equipo de Dallas que están fascinados ¿Oyeron? están fascinados con los testimonios y con el gran equipo que está aquí en Denver eso ahora sí damos un aplauso a nuestras ofrendas de verdad iglesia que es un gran honor un gran privilegio ser parte de ustedes yo le digo a Pastor que lo que yo veo es que hemos madurado la mayoría porque ya ella sale a las naciones y el equipo está fuerte está sólido y aquí está ya no es de que ay no Pastor Ana ay no ya me quedo en mi casa lo hermoso es que ya sabemos que se escucha que aquí se da palabra de Dios y la recibimos Amén eso es hermoso no hombre que bárbaros pónganse de pie por favor vamos a orar para quedar despedidos y aquí les esperamos este domingo vamos a tener un invitado del cual Dios trae palabra iglesia Amén Dios siempre nos habla Dios siempre nos habla y este domingo también nos va a seguir hablando entonces no falte traigase un invitado aquí vamos a estar y también sobre todo diciendo a nuestra amada Pastor que le amamos le apoyamos y sabe que algo que dijo Susan me impactó porque así es así es muchas veces nosotros no lo decimos nada más decimos Señor confiamos en ti pero sabe que así es Pastor Ana se va porque ella confía en Dios y sabe que esta iglesia la puso Dios verdad y entonces que mucho también decirle a ella confiamos en esa palabra que ella se le dio nosotros también confiamos en ese Dios y aquí vamos a estar apoyándola Amén Amén ya me dan ganas de otro aplauso pero ya son una familia hermosísima iglesia de verdad son una familia inigualable pero bueno ahora me toca bendecirles iglesia Dios te bendiga y Dios te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz el ángel el ángel del Señor cambia a tu alrededor y te defienda arma forjada contra ti no prospere Dios envía bendición en todo aquello donde pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies toda tu casa sea salva y tu casa no caiga el quite toda enfermedad en medio de ti porque por sus heridas tú has sido sanado mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas el te da el poder para hacer las riquezas y a partir de mañana iglesia en el nombre de Jesús mirarás maravillas amén así es Dios les bendiga despídase de su hermano su hermana aquí nos miramos el domingo gracias gracias